Muy bien, entonces vamos a comenzar con la reunión del Consejo Escolar para el 14 de octubre 2014. Vamos a comenzar con el saludo a la bandera, todos de pie. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y de la República que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Bueno, no existe alguien que desea usar los aparatos para la interpretación de esta actividad. Gracias. Tenemos también audífonos para las personas que tienen dificultad auditiva, están en la mesa de al lado si las necesitan. Ahora pasamos al artículo C5, Introducciones, Proclamaciones y Reconocimientos. Muy bien, muchas gracias. Esta noche tenemos estudiantes de la Cuesta que van a dar el informe estudiantil a Danava y Desiree Selegué. Si gustan pasar aquí al frente. El programa de Altavista está participando en el concurso de libros de SPCC. Este año van a estar hablando del libro de The Odyssey. El programa de Quetzal está trabajando con un maestro del Museo de Santa Bárbara para producir altares en la Casa de la Raza. En la Escuela de la Cuesta, los líderes estudiantiles y la escuela, con mucho orgullo, ha comenzado su página de Instagram. Y también para el Día de los Muertos, van a tener un altar, van a tener allí caladeras de azúcar y van a tener cartas para sus antepasados. Y la Semana de Espíritu Escolar es del 27 al 31 de octubre. En San Marcos, la obra de Picasso, de Steve Martin, estará en presentación en el Auditorio de San Marcos el 13, 14 y 15 de noviembre. Comienza a las 7 de la noche en Santa Bárbara High School. Hay un evento que se llama No Shave November y el año pasado recaudaron fondos para combatir el cáncer. El 7 de noviembre va a haber una reunión para celebrar el último juego de fútbol americano contra San Marcos. El 12 de noviembre es cuando van a recaudar, van a estar donando sangre. En la Escuela de los Pueblos High School, se hizo el día 3 de octubre una filmación de una canción. El mes de octubre es el mes nacional de prevención para combatir el acoso escolar. El 6 de noviembre, en la Escuela de dos Pueblos, de las 8 a la 1, van a estar donando sangre. Muy bien, gracias por compartir la información de la cuesta. Bueno, señora presidenta, este año tenemos la oportunidad de hacer algo que no hemos hecho anteriormente, y es de honrar a los estudiantes, 12 estudiantes que se les ha nombrado como estudiantes excelentes, académicos hispanos nacionales. Algunos de los estudiantes no pudieron estar aquí. Vamos a nombrarlos todos, todos los que están aquí, por favor, si pueden pasar al frente. Tenemos un certificado para reconocerlos. El doctor Drotty los va a felicitar. Vamos a comenzar con la Santa Bárbara High School. El primer académico hispano nacional es Daniel García. Y también de Santa Bárbara High School está David Ceballos. De la Escuela San Marcos está Marcos Morales. También de la Escuela San Marcos, Nick Schultz. De la Escuela Dos Pueblos High School está Jessica Brest. También de Dos Pueblos High School está Brest Brewer. También de Dos Pueblos High School está Brianna Doyle. De la Escuela Dos Pueblos High School está Isabella Franco. De la Escuela Dos Pueblos High School está David Jiménez. También de la Escuela Dos Pueblos High School está Pablo Saleta. El hijo de José Saleta. Felicitaciones a José. De la Escuela Dos Pueblos High School, Sati Smith. Y el académico hispano nacional de Dos Pueblos High School, John Stivers. Para que el público sepa, este es un grupo increíble de estudiantes y de académicos. Nunca hemos tenido números tan grandes como estos. Gracias a los estudiantes y para los que no pudieron estar aquí, me gustaría que vean el video y que escuchen su nombre y que reciban también su certificado. Gracias a ustedes y a sus padres y a todos los maestros. Felicitaciones. Muchas gracias. Fantástico. Señora Presidenta, octubre es el mes nacional de concientización de dislexia. Entonces yo, el señor Air Heron y la señora Helen Rodríguez y Sherry Ray, asistimos a dos ceremonias, una con la alcaldía aquí de Santa Bárbara y también con la Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara, en donde reconocimos el mes de octubre como el mes de concientización de dislexia. Y tuvimos una sorpresa en la reunión del condado. Nuestro representante, Doss Williams, vino y le presentó a Sherry Ray una proclamación de la legislatura estatal, reconociendo su trabajo en nombre de todos los estudiantes con dislexia. Entonces queremos reconocer el trabajo que ha hecho ella. Si podemos pedirle que se ponga de pie para reconocerla. También tenemos en exhibición en la Plaza de la Cumbre, información ahí. Tenemos noticias que presentamos por medio de INEOS y también tenemos un video sobre el Centro de Recursos para Padres y la Oficina de Educación Especial está trabajando en unas noticias de Educación Especial. Entonces es importante que todos estemos conscientes de la necesidad de la dislexia. Y quiero también hacer un comentario. Tenemos una inscripción mayor de estudiantes. Tenemos clases del grado 9 muy grandes. Tenemos muchísimos estudiantes del grado 9. Dos de las escuelas que han sido algo pequeñas, la Santa Bárbara Community Academy, tiene más de 300 estudiantes que asisten. Y también la escuela Open Alternative tiene 700 y tantos estudiantes. Entonces son buenas noticias para los niños de nuestras comunidades. Y ellos pueden trabajar con los maestros y maestras que tenemos. También quiero mencionar que las reuniones para las instalaciones van a ser la próxima semana. Tenemos volantes en la parte de atrás del salón. Comienzan a las 6 de la tarde y van a ser en San Marcos High School. Yo sé que San Marcos High School tiene un juego de voleibol muy importante. Yo sé que ellos van a querer asistir después de la reunión. El 22 de octubre va a ser en San Marcos y la próxima va a ser en Santa Bárbara High School. También quiero recordarles a todos que hemos recibido los resultados del examen estatal de ciencias. Y me gustaría que sepan que estamos implementando los estándares de ciencias. Y queremos que todos los maestros sepan eso. Y que estén implementando los estándares de ciencias. Entonces va a haber una falta de conexión entre los resultados y lo que está sucediendo dentro del salón. Pero queremos que los maestros continúen implementando los estándares porque la junta escolar los ha adoptado y es un requisito de que comencemos a implementarlos. Solamente quería mencionar eso. Y también este viernes McKinley va a tener una celebración de 4 a 7. Las madres de McKinley hicieron muchos tamales. Pueden ver ahí una foto. Estaban preparando muchos tamales. Va a haber música. Les van a pintar las caritas y va a haber comida. Y también el personal ha creado ahí en el sótano una casa horrorosa. No sé si yo aguantaría en la casa horrorosa. Entonces voy a ir nada más por los tamales. Y eso concluye el informe del superintendente. Bueno, ahora pasamos al artículo 6-7, que son comentarios y correspondencia del consejo. El día de hoy fui a la escuela de San Marcos High School. Y el día de mañana en UCSB van a tener un pianista de 24 años, que es muy dotado. Y él va a estar ahí y se va a presentar con los músicos. Con todas las personas que participan en las artes, en la preparatoria. Y él tocó ahí, improvisó con el piano. Y le permitió a los estudiantes que le hicieran muchas preguntas. Y él terminó con otra selección musical. Y había muchísimos estudiantes. Y fue un evento muy bonito. Y me gustó ir. Y yo sé que el Departamento de Música está muy contento de que él se tomó el tiempo. Entonces hay que agradecerle a UCSB y el programa de artes que tienen por coordinar eso con San Marcos High School. Muchas gracias, señor Heron. Ahora pasamos al anuncio de medidas tomadas durante la sesión cerrada. Hubo un artículo, artículo B5, la consideración del asesor de demandas legales. Se hizo la moción por el doctor Paz y segunda por la señora Eilson para que se pasara unánimemente. C9, comentarios del público sobre asuntos no programados en el orden del día, pero no tenemos ninguno. Ahora pasamos al artículo D, aceptación de donaciones. Hago la moción, que se acepten con gratitud. Segunda, todos a favor, digan I, pasa unánimemente. El orden del día de consentimiento, algo que tengamos que sacar. ¿Tenía usted alguna pregunta, señor? No tengo aquí una hoja. Vi que había una para Karen McPriar. Tal vez pensaron que era para un comentario de matemáticas. Entonces dice allí, maestros de matemáticas, maestros de matemáticas, La Colina, Karen McBride. Buenas noches. Primero, me gustaría decir que yo estaba hablando con mis estudiantes el día de hoy sobre el origen de las reuniones de comunidades y estaba pensando yo que iba a venir aquí esta noche y me dio gusto que tenemos este proceso. Ha sido llamado a la atención de que algunas veces los miembros de la junta escolar no saben qué es lo que está sucediendo en las escuelas, a menos de que vengamos y les informemos. Entonces, estoy aquí para leerles una carta en donde los maestros de La Colina han firmado en apoyo con los maestros de La Colina. Estimado doctor Cash y miembros del Distrito Escolar de Santa Bárbara, nosotros los maestros de la Escuela La Colina queremos apoyar a los maestros de matemáticas que han sido criticados por los padres y otros miembros de la comunidad. Nos preocupa que estos maestros no tienen suficiente apoyo del distrito. Estos maestros han trabajado muy duro durante los últimos dos años para planear la transición bajo los estándares académicos comunes. Al comienzo de la escuela, ellos han seguido el programa que fue aprobado por la administración. Tenemos entendido que un grupo de padres han estado opuestos a los cambios de matemáticas. Desde el 2013-2014, estos mismos padres ahora se han dirigido con su frustración hacia los maestros. Los maestros de matemáticas y todos nosotros nos preocupa de que la administración no les está dando el apoyo. Y para proteger a los maestros de las críticas, esta falta de apoyo de los administradores parece ser porque no hay una comunicación clara. Los maestros han hecho un esfuerzo para tratar de lidiar con las quejas de los padres y sienten que sus amonestaciones no han sido escuchadas. Como colegas de sus maestros, nos gustaría que todos los maestros cumplan con la política de la junta escolar y que hagan lo mejor para los estudiantes todos los días, que reciban el apoyo de la administración del distrito. Merecemos el respeto y el apoyo que construimos diariamente con los estudiantes. Y esta carta se firmó por todos los maestros de la colina. Muchas gracias. Muy bien. Ahora a la orden del día de consentimiento. Me gustaría sacar E8 porque voy a abstenerme. Es sobre el personal. ¿Alguna otra? Bueno, entonces, ¿hay alguna acción con respecto al resto del orden del día? Hago la moción de que se apruebe el orden del día. Menos la E8. Segunda. Moción por Dr. Paz. Segunda por la señora Adelson. Todos a favor digan I. Pasa unánimemente. Ahora el artículo E8 es la aprobación de las recomendaciones de recursos humanos. Hago la moción de que se apruebe el artículo E8, las recomendaciones. Segunda. Todos a favor digan I. Opuestos. Me abstengo. Pasa con la aprobación de todos los miembros, excepto con la señora Limón. Muchas gracias. Ahora pasamos a la sección de audiencia pública. Tenemos la primera audiencia pública, F1. Ahora en este momento voy a cerrar esta reunión y abrir la audiencia pública para la resolución 2014-15-16 sobre la insuficiencia de materiales de instrucción para las escuelas secundarias que siguen en el calendario tradicional. Este es el distrito. Le gustaría indicar que tenemos suficiente material para ciertas materias. ¿Tenemos algún comentario público sobre esto? No. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Vamos a tomar una resolución sobre esto. Bueno, vamos a cerrar el artículo F1 y vamos a abrir el artículo F2 en la audiencia pública de resolución de 2014-2015-18 sobre la suficiencia de materiales de instrucción para las escuelas primarias que siguen en el calendario tradicional. Esto es lo mismo para las escuelas primarias. Ya hemos repasado el material para las escuelas de año completo anteriormente este año. Y el señor Handel está aquí para contestar preguntas. ¿Hay algún comentario público? No. ¿Alguna pregunta? A menos de que tengan algo que compartir, vamos a continuar. Muy bien, señor Handel. Gracias. Ahora vamos a cerrar el artículo F2 y vamos a volver a abrir la reunión y pasamos al artículo G1. Lo primero es acción del consejo sobre la disciplina de estudiantes, número 48918, caso número 2014-1502. Hago la moción que terminemos este caso de expulsión. Segunda, moción por señor Heron, segunda por Idelson, todos a favor, digan ay, pasa unánimemente. Y ahora pasamos a la aprobación. La aprobación de resoluciones 2014-15-16 y 2014-15-18 sobre la suficiencia de materiales e instrucción para las escuelas primarias y secundarias que siguen en el calendario tradicional. Hago la moción de que se apruebe ambas resoluciones como se han presentado. Segunda, todos a favor, digan ay, pasa unánimemente. Y luego pasamos al artículo G3. Es la aprobación de resolución 2014-2015-17 en apoyo del reconocimiento del mes de octubre como mes de concientización nacional sobre la dislexia. Señora Presidenta, esta resolución apoya el reconocimiento del mes de octubre como el mes de concientización. Si nos pueden presentar lo que van a leer en la pantalla. Bueno, en el Distrito de Santa Bárbara reconocemos que los niños son nuestro recurso más valioso. Entonces vamos a dar las siguientes oportunidades para que crezcan y aprendan. La dislexia afecta uno de cinco individuos. Dislexia, que significa dificultad con las palabras, constituye una de las dificultades de aprendizaje y se caracteriza por dificultades en procesar el lenguaje al descifrar el lenguaje oral y escrito. La dislexia afecta a los estudiantes cuando están aprendiendo, escribiendo, deletreando y para entender. Y también esto afecta a los estudiantes emocionalmente. Entonces esto puede durar toda una vida. Los estudiantes que tienen dislexia, especialmente los que no están leyendo a nivel de grado, frecuentemente tienen depresión, ansiedad y se sienten mal de sí mismos. Y como resultado, no se desempeñan tan bien en la escuela y tienen más riesgo de salirse de la escuela antes de completar la preparatoria. Si se identifica a los estudiantes y se les instruye de una forma apropiada y se les da apoyo por medio de tecnologías existenciales, los estudiantes que tienen dislexia pueden tener éxito en la vida y en sus carreras. Entonces, debemos de promover la preparación de los estudiantes para el futuro. Las dificultades de los estudiantes con respecto al aprendizaje son muy individuales. Entonces, los educadores, padres y los individuos se ha designado el mes de octubre como el mes de concientización de dislexia. El Consejo de Educación del Distrito de Santa Bárbara quiere nombrar el mes de octubre como el mes de concientización sobre la dislexia. Para que todos entendamos y para que podamos prevenir y tratar la dislexia para asegurar el éxito de todos los estudiantes que tienen dislexia. Muchas gracias, señor Cash. Ahora, señor Heron, hago la moción de que se apruebe esta resolución segunda. Todos a favor, digan I. Pasa unánimemente. Les agradecemos el trabajo que han hecho con respecto a esto. Ha sido muy grande. G4. G4 es un duplicado del G2. Es más fácil entonces eso. G4 se quita. Ahí vamos al G5. Aprobación del reporte anual de maestros de profesión de la Revolución 24 de 15 de 19. Informe anual de asignaciones de maestros. Está la señorita Peek. Casi se le acaba la voz de la señorita Peek. Ojalá que podemos oír su voz. Todos los años vengo ante la mesa directiva de los códigos que necesitan aprobar ustedes basados en la resolución. Vengo ante ustedes. Hay ciertos maestros que tienen credenciales totales, pero quizá enseñan otra cosa de su ramo particular. Quizá un maestro tiene unidades en matemáticas, cumplen con las normas que se requieren y bajo el código de educación pueden enseñar bajo ese código educativo, esas clases matemáticas. Lo que pido esta noche es que tienen varios maestros que no están cubiertos bajo el código de educación. Entonces yo les estoy pidiendo a ustedes que pasen la resolución, que pueden continuar enseñando esas cosas que están enseñando. Preguntas, miembros de la mesa directiva, puedo tener acción. Yo propongo aprobar de este reporte anual de asignatura de maestros resolución 2014-1519, anual, informe anual de asignaciones de maestros. Yo la dejo segunda, todos a favor. Pasa unánimemente. Gracias, Ms. Peake. Y vaya a descansar su voz. Le voy a calar. Seguimos al G6. Aprobación de la resolución 2014-1520. Se proclama que el reconocimiento por el Distrito Escolar Unificado de Santa Barbara del Mes Nacional de Valencia Hispana-Latina. Gracias. ¿Qué noche parece esta proclamación? Que tenemos 12 estudiantes estudiosos que se reconocieron esta noche. Esta resolución 2014-1520, ya que el mes de la encia tuvo origen en el 68, cuando el Congreso pasó esto, que autoriza y pide que el presidente haga una proclamación que designe la semana de 15 y 16 de septiembre como mes hispano. Celebran a los latinos y las independencias de los países de Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, también como en México. La independencia de México el 16 de septiembre. En el 98, esta semana, se cambió a todo mes de reconocimiento. Se cambió a National Hispanic Latino Heritage Month. La decisión se hizo ley el 17 de agosto del 88. Como ley pública 100-402 y está en la ley 90-498, National Latino Hispanic, este mes latino empieza el 15 de septiembre y termina mañana el 15 de octubre. Ya que en la historia y hasta ahorita, los latinos han contribuido significativamente en educación, gobiernos, ciencias, medicina, entretenimiento, literatura, deportes, en la mitad, agregan a los Estados Unidos. La población es la minoría más grande o raza. Ahora, el censo indica que en 2013 los latinos eran 17.1% de la población y 38.4% de la población de California. En el distrito de Santa Barbara, 59.5% de los estudiantes son hispanos o latinos. Ahora, así es que se resuelva que el distrito, que la mesa directiva del distrito cree que este mes provee una oportunidad valiosa para que todos los estudiantes y personal reconozcan y aprendan las contribuciones de estas personas que venían de España, de México, del Caribe, del Centro y Sudamérica. Se pasó y adoptó en la junta regular el 14 de octubre. Muchas gracias. Quiero hacer la moción de aprobar esta resolución proclamando el reconocimiento del mes de la herencia latina. Le hago segunda. Gracias. Ms. Limón y el Dr. Paz hicieron segunda, primera y segunda, pasa unánimemente. Ahora, llegamos al G7. Aparación de la presentación sobre actividades de reclutamiento para la ley de la póliza pública de información. Publicación de información del directorio. Como saben ustedes, este asunto ha estado ante ustedes anteriormente como artículo de acción. varias cosas han sido repasadas. Los directores y consejeros han repasado esto y esto representa lo que queremos. Es lo mejor para cumplir con estos asuntos que los padres han dicho y también el personal. Ok, tenemos comentarios públicos tocante eso, sugiero que tomemos el comentario público anteriormente. ¿Tenemos 10 personas que van a hablar de eso? Normalmente, permito tres minutos para comentarios públicos, pero también típicamente vamos a rebajar el tiempo, porque máximo es 20 minutos para todos. Entonces, hay dos minutos. Si no han entregado una hojita para hablar, entonces háganlo ahorita. Vamos a empezar. Voy a llamar tres nombres y pasen para enfrente. Le trato de notificar 30 segundos antes de que acercaran sus dos minutos. Me pido disculpas, a veces se me olvida, pero yo voy a tratar de no olvidarme. Fred Neyras, el nombre es Elizabeth Colton y sigue Zachary King. Señor Neyras. Buenas noches. Yo soy Fred Neyras, soy padre de la comunidad, en la comunidad. Soy educador y escritor. Yo tengo dos hijos en el sistema escolar. Uno en el 12, esa era para bajar high school. Está en la junta aquí, por cierto. Y uno en el octavo, no se da cuenta. No está aquí, no está aquí, pero está en el junior high. Yo marqué la cajita para hablar, para aprobación. Quería decir que estoy complacido, que este asunto viene ante ustedes. Pero pienso que quiero hacer un comentario. Quiero ver, no soy abogado, pero hay lenguaje ambiguo. Mi preocupación es con las visitas al salón de los que reclutan. Cuando mi hijo estaba en el noveno, en high school, había un programa que era freshman seminar, que debería ayudar a que pensara sus planes para el futuro y su educación. El maestro invitó a personas del servicio militar para hablar. Y este tipo de, nos sorprendió y que puso en moción esto. Porque creo que lo que quiero decir es que no están ahí para educar, para ejecutar. Es para expresar su punto de vista. Creo que personalmente no pertenecen en el salón ellos. Lo que quiero decir es que la causa 2B y 5B, de mantener, creo que está bien, pero no es claro. Es la noción de evitar reclutadores que depende de los maestros y la administración. Entonces, quiero sugerir que los que recluten deben de estar en estas ferias de carreras, pero que no vayan al salón, pero que no son educadores. Gracias. Elizabeth Colon. Y sigue Zachary King. Y entonces, la señorita, la señora Arnold. Buenas noches. ¿Es mejor? ¿Está mejor? Yo soy L.C. Bercolón. Yo estoy de Veteranos para la Paz de Santa Barbara, capítulo 54. Por parte de Veteranos para la Paz, quiero dar las gracias y facultad y personal que pensaron bien al repasar esto y aprecio de la extinción entre el reclutador militar y todos los otros que reclutan. Y esta distinción es que todos los que reclutan ofrecen otras carreras, que pueden escoger otras carreras, otras palabras. Y ya que se apuntó con lo militar, no se puede uno dejar el trabajo ya. Gracias que pensaron tocar las pólizas y que consideren parado de opción. Y estamos disponibles para cualquier aclaración que se necesite. Muchas gracias. Zachary King y Lynette Arnold. Les vamos a presentar el material de reclutación militar y las formas para información. Una de esas formas es una encuesta que se da a los estudiantes, los marinos o la marina de esos, esa encuesta a los estudiantes. Pueden ver esa forma y agargar información. Quiero felicitar para regular el reclutamiento. Yo sé que también regulan otras cosas que no son militares también, pero mucha gente está aquí específicamente por reclutamiento militar. Es raro que el reclutamiento militar está junto con el reclutamiento para colegios. Es un resultado de No Child Left Behind. Creo que es un nivel más elevado. Yo estudié sociología en UCSB. Fui a San Marcos y La Colina. Yo he estado aquí toda mi vida. En San Marcos, mis amigos y yo vimos que hubo más tropas y más muertes. Vimos reclutamiento agresivo en ese entonces. Estaban en la escuela todo el tiempo. Específicamente reclutaban junto a donde se subían al autobús los estudiantes. Tengo varios amigos que fueran al servicio militar como resultado de esto por estas pólizas. Algunos todavía tienen consecuencias de por vida, por trauma. Todo siempre se me extrañó que este asunto, se hablaba casualmente de esto, que lo alentaban los reclutadores en la escuela sin mucha contestación de la gente que trabaja por la paz o la gente que se va a preocupar de los riesgos. Entonces, no se hizo bastante. Gracias por instituir estos reglamentos y ojalá que en el futuro podemos trabajar para tener más reglamento tocante al reclutamiento militar en las escuelas. Gracias. Buenas noches, yo soy Leonard Arnold. Yo fui a UCMB, donde enseño clases. Trabajé en un año en el Académica Bridge Program, Santa Barbara High School. Y estoy aquí, como otros han expresado, para expresar mis felicidades por el esfuerzo que han hecho. Como educadora, me preocupa mucho que los jóvenes tengan información de todas las opciones tocante a las carreras. Esta póliza es un buen paso en esa dirección y los felicito. Estoy en lingüística. Estoy, estoy como, hablo como experta de esto y voy a mencionar unas cosas en esta póliza, que hay lenguaje que es ambiguo. Lo primero es que la sección C3B, discusión de activamente solicitando información de contacto y prohibir reclutadores que lo hagan. Siento que esa palabra activamente en esta sección no está clara y que es difícil de implementar. Yo sugiero que quiten eso de activamente o para más claridez que prohiban reclutadores que soliciten información de los estudiantes. Entonces, verbalmente o por escrito. Creo que habla de la encuesta que se pasó, que ustedes tienen en sus manos. Lo segundo que quiero decir es la sección C3B, definición de reclutador. En términos de definición de un reclutador, yo siento que al leer esto, que las primeras dos oraciones son suficientes para definir reclutadores. Yo trabajé en estos programas y siento que esas dos oraciones son suficientes para... Para aparte del reclutamiento, ese sea suficiente para esos esfuerzos. Gracias. Pido disculpas. Me fallé esa sección B.A. Mi recomendación era de que las primeras dos oraciones de esa sección son suficientes y bastante claras. Y la tercera oración no es necesaria. Es detalle necesario. Gracias. Gracias. Meredith Brace y Joy Robledo. Hola. ¿Dónde estás Meredith Brace? Yo soy presidente de PTA en Santa Barbara High. No estoy aquí para representar la PTA porque no vamos a hablar de eso. Tengo un estudiante en el 11 en Santa Barbara High School y una hija de octavo en Santa Barbara Virginia High. Y quiero dar las gracias por esta póliza para consideración como cosa de acción. Tener una póliza consistente para todas las escuelas públicas le da poder a los estudiantes y al personal. Ya que hay esta póliza, no hay discrepancias entre las escuelas, de cómo se les da acceso a los reclutadores en las escuelas. Aprecio el trabajo que han hecho todos tocando esta póliza. El tener el lenguaje claro e implementarse y enforzarse será un paso positivo para el distrito. Gracias. Joy Robledo. Y sigue a Mary Johnston. Gracias, doctor Cash y miembros de la mesa directiva para traer esta póliza en el futuro. Se van a ir al distrito de Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Seattle, Chicago y otros distritos. Hay buena razón porque estas ciudades consiguieron que fuera de póliza esta. Yo personalmente me ha preocupado, la serviduría, de darle la bienvenida a reclutadores militares a nuestras escuelas. Más de 400 soldados, muchachos y muchachas murieron en Irak y Afganistán en los últimos 10 años. Murieron como 400. Estoy hablando de soldados que tenían 18, 19 años de edad. Cuando murieron, sin duda, muchos de ellos fueron reclutados en las secundarias. El militar tiene muchos millones de dólares que les enseñan a los reclutadores cómo hacer que les parezca bien esto a los 16, 18 años. Es un producto de técnica de ventas y estudios psicológicos que han sido de entrenamiento para el reclutador. Creo que no es justo el tener estudiantes jóvenes en contacto con reclutadores entrenados para esto. El hacer decisiones de esta magnitud de ingresar o no ingresar no se debe ofrecer a los estudiantes de la secundaria. En mi opinión, no se les debe dar esta opción a los estudiantes. Parece contraproductivo que las escuelas trabajen duro y luego que escuchen promesas de los militares que parecen buenas. Es un hecho de que las promesas que se le hacen a los estudiantes, los militares los pueden romper. No por la persona que firma el contrato. Esto está dicho en el contrato. Gracias. Gracias. Mary Johnston y James Robertson. Gracias y buenas tardes. Yo soy Mary Johnston, vicepresidente de San Borgo Chapter de Veteranos para Paz. Y si no saben, está en Sternsworth allí. Casi todos los domingos nos ponemos allí. Hasta 10 años. Tenemos 10 años o más de 10 años que estamos allí desde la guerra de Afganistán. Esa exhibición tocante a la guerra incluye 400 adolescentes de 18, 19 años que murieron en Irak y Afganistán. Y por parte de los veteranos por Paz, les queremos dar las gracias por aclarar esta polista tocante a los reclutadores y los derechos de visita en las escuelas. Como mamá, tengo una hija que es una adolescente en el colegio. Gracias por ese programa. Se va a graduar este diciembre como ciudadana que me preocupa el aspecto militarístico de los reclutadores. Y como mencioné, yo ayudo a poner esa exhibición tocante a la guerra. Yo aprecio esta decisión de limitar las visitas de reclutamiento de dos veces al año del servicio militar. Gracias. James Robertson y luego Michael Cervantes. Yo me llamo James Robertson. Quiero agradecerle a la junta escolar porque yo sufro de dislexia. Entonces, yo sufría de eso antes de que hubiera concientización. Yo soy profesor de matemáticas de UCSB y vine a Goleta en 1966. Tuve dos hijos. Nacieron en el lado oeste del país, pero asistieron a la escuela Harding, Goleta Valley Junior High, y ambos son graduados de dos pueblos high school. Entonces, estoy aquí para hablar principalmente como padre. Yo creo que cuando vienen los reclutadores a las escuelas y les dan la información a los estudiantes, que no deben de tomar información de los estudiantes. Creo que esto quebranta la autoridad y la obligación de los padres de que sean responsables por sus hijos. Entonces, creo que básicamente que no debemos de permitirle a los reclutadores que tomen información sobre los estudiantes. Michael Cervantes y después Stephen Pope. Yo me llamo Michael Cervantes. Buenas noches. Yo soy veterano de la guerra de Vietnam. Yo he estado trabajando en este asunto desde más o menos como el 2004. Y yo marqué la cajilla de apoyo en la tarjeta porque yo apoyo sus esfuerzos, lo que ustedes han hecho. Y tal vez sí hay posibilidad de adoptar esta medida, pero tengo una preocupación con respecto a la definición. La sección B.A., en donde dice reclutador, tal vez sea yo la tercera persona que ha mencionado esto. Una señora dijo que las primeras dos frases eran suficientes para ella para identificar las cosas. Entonces, yo voy a ampliarlo un poco más. La próxima frase dice que los reclutadores no incluyen a las personas a las cuales su propósito sea para que puedan solicitar becas, puedan solicitar un puesto en una universidad. Y creo que eso está bien. Creo que ese lenguaje está bien. Y también es lo que las escuelas públicas de Chicago y de Seattle y el Distrito Unificado de San Diego han adoptado esto. Pero recuerdo de la práctica que tuvieron anteriormente. Estuve aquí yo cuando estaban hablando de esto anteriormente. Había una preocupación sobre las personas que los reclutadores de las universidades. Y yo puedo ver que ustedes han escrito la tercera frase sobre los reclutadores, que no incluye los individuos, que no incluyen los reclutadores de la universidad. Pero en la próxima frase se contradice porque se les llama reclutadores. Se define como una persona que va a dar información a los estudiantes para poder motivarlos a que se enlisten en su institución. Y creo que ustedes están diciendo que están siendo matriculados en el colegio comunitario. Y tal vez las próximas dos cosas tenemos que pasar a la próxima persona que va a dar un comentario. ¿Steven Pobler? Buenas noches. Yo me llamo Stephen Pope. Soy residente de Santa Bárbara desde hace mucho tiempo y soy educador de UCSB. Y también soy clérigo en el sistema de corrección. Entonces quiero agradecerle a la Junta Escolar por la energía que han puesto en este asunto. Uno de los puntos que dijo Michael Cervantes sobre la definición de un reclutador, algo se tiene que hacer con esto. Tienen tres diferentes definiciones dentro del mismo párrafo que se contradicen. Entonces yo digo que los reclutadores no son educadores. El material que ellos dan no está basado con el mismo nivel del resto de los educadores. Entonces no se puede nada más repasar o pasar información. Entonces creo que esta distinción es muy importante. Y la última parte de la definición que se le ha agregado a la sección B.A. contradice lo que dice anteriormente. Entonces es una distinción muy restrictiva entre el colegio comunitario, los reclutadores de allí y los reclutadores de la militar. Muchas gracias. Eso completa el comentario público. Miembros de la Junta Escolar tienen alguna pregunta o algún comentario. Señora Limón. Gracias a todas las personas que hablaron. Yo sé que esto ha sido un trabajo en progreso y hemos tenido una discusión sobre esta política. Entonces mis comentarios son algunas de las cosas que ya se han dicho. Pero hay dos piezas en esta política en la que yo necesito más información. No estoy segura de qué pensar sobre ello. Y una de ellas es que quiero aclarar que esto sí aplica a los colegios y a las universidades. La equidad significa que se les va a dar la misma oportunidad a los mismos reclutadores de colegios, universidades y la militar. Entonces, yo tengo algunas preocupaciones porque la sección que limita el número de visitas, tenemos una relación muy buena con el colegio de Santa Bárbara y UCSB. Y ellos están en nuestras escuelas muchísimas veces más, no solamente dos o tres, y hacen varias cosas. Y cuando hacen estas cosas, hacen talleres sobre la ayuda financiera, hablan sobre sus instituciones, hablan sobre las solicitudes, hacen esto como de forma como de asemblea, hacen trabajo individual. Yo veo que ellos llevan puestos sus camisetas, sus logos, todo el tiempo. Y eso me preocupa de que vamos a limitar la asociación que tenemos con, y yo sé que también con otras universidades, pero especialmente con Santa Bárbara City College y con UCSB. Y yo leí esta política y yo no veía en ningún lugar en donde yo me sentí cómoda que íbamos a asegurar, que íbamos a continuar asegurando eso. Entonces, no sé qué pensar sobre eso, porque creo que es importante para los estudiantes. Entonces, tal vez si podríamos pensar sobre eso. Y la segunda pieza, el Dr. Cash puede hablar sobre eso, porque ya es la política, dos visitas. Entonces, si el Dr. Cash quiere o quiere que mencione mi segundo punto, como usted guste. ¿Por qué hay dos visitas? Bueno, esto no se trata nada más de las dos visitas, pero más que nada, que si tenemos que tener un entendimiento, memorándum de entendimiento con UCSB y SPCC, porque ellos están en nuestras escuelas muchísimo más que nada más dos veces. Y esta política, como se indica aquí, es que va a limitar eso y que va a limitar las oportunidades para los estudiantes. Creo que la clave ahí es en identificar qué significa cada visita bajo la definición. Entonces, creo que eso tiene que ser, creo que tenemos que pasar más tiempo para tratar de ver una definición. Dice, los reclutadores no incluyen a las personas que van a dar asesoramiento para aplicar para solicitudes de becas. Creo que todas las agencias que hemos mencionado, como la militar, creo que pueden hacer el argumento de hablar, que van a hablar sobre las universidades y los beneficios que uno puede obtener. Entonces, le estoy entendiendo bien si digo que a usted le gustaría ver que Santa Barbara City College y UCSB tengan un entendimiento diferente. Yo solamente quiero asegurarme de que UCSB y Santa Barbara City College se aseguren de que van a estar presentes. Creo que eso tendría que tratar en un memorándum de entendimiento diferente, porque la ley de que ningún niño se quede atrás dice que debemos de tratar cualquier tipo de reclutación de la misma manera. Entonces, creo que es importante que el Santa Barbara City College, porque muchos de nuestros estudiantes van a ese colegio. Creo que podemos definir una relación especial por medio de un memorándum de entendimiento. No sé si podamos hacerlo con UCSB. Creo que tenemos que tener una conversación con un abogado, porque esta política tiene que tratar a todas las universidades de la misma manera. Entonces, tal vez en este momento yo no estoy muy segura, porque me gustaría tener más información. La otra cosa, porque esto aplica a la militar, colegios y universidades, es que la sección de información de contacto, una de las cosas que creo que es muy importante que ha trabajado en las escuelas es limitar lo que hacen los estudiantes comparado con lo que sus padres quieren que haga. Yo sé que tenemos una hoja que tenemos, que le pedimos a los padres que llenen, y no sé si tenemos ya una hoja en donde los estudiantes pueden decidir si quieren dar su información o no. La otra cosa que estoy pensando es que voy a dar un ejemplo. Yo sé que el colegio de Santa Bárbara viene a las escuelas y pide información, información de contacto de los estudiantes. Y entonces, ahí ellos pueden tener una cita para un programa de verano, les dan información de ayuda financiera y pueden tomar clases adicionales. Entonces, esta es otra cosa que si vamos a limitar quién va a obtener información, también vamos a limitar las oportunidades para los estudiantes. Y me preocupa eso. No sé cuál sería una solución rápida. Creo que, bueno, me gustaría que los estudiantes hagan lo que sus padres quieren que hagan, pero eso no sucede. A mí me gustaría que los estudiantes no dieran su información, pero también si les decimos, ustedes no pueden venir a la escuela y tener una reunión con ellos, eso va a lastimar a los estudiantes. Y yo sé que los comentarios son sobre la militar, pero la verdad es que también estamos hablando sobre los colegios y universidades. Y creo que podríamos hacer algo mejor con nuestra comunidad. Y no estoy segura si quiero ver que se reduzca la cantidad de lo que está sucediendo. Creo que necesito más claridad antes de poder proceder. Entonces, no sé si algunos de mis colegas tienen algunas preocupaciones parecidas a las mías. Bueno, creo que en donde dice solicitar activamente, ese lenguaje se fue añadido porque sabemos que las universidades pueden tener, por ejemplo, una hoja y pueden anotarse, anotarse allí si quieren recibir más información sobre esa universidad. Pero si decimos que la militar no puede hacerlo, entonces UCSB no puede hacerlo. Y por eso está ahí ese lenguaje. Y quiero regresar a la sección en donde dice que por lo menos dos años hemos tenido prácticas y esta política Entonces, esto nada más es para que entre a nivel de la junta escolar. Entonces, técnicamente esto ya está implementado. Entonces, no sé, con respecto a la interpretación sobre el colegio comunitario o UCSB, podríamos tener una conversación separada con un abogado para ver cómo es que podemos cumplir con la ley. Y también que podamos restringir la actividad de la militar en las escuelas. Doctor Paz, si a mí me gustaría reconocer el papel que ha tenido el City College y también UCSB, porque ellos están aquí en nuestra ciudad, pero también temo de que se indiquen específicamente en esta política, porque tal vez esa escuela puede dejar de existir el próximo año o dentro de dos años. Y si otra escuela, o por ejemplo, si la escuela como Antioch es más grande, y yo me preguntaría, ¿qué hacemos en ese entonces? Entonces, tal vez si podríamos hacer un memorándum de entendimiento separado y podríamos definir su papel de una forma más específica para que no conflicte con esta política y para que podamos dar acceso equitativo a todas las agencias. Gracias, señor Heron. Yo también había circulado ahí la palabra solicitar activamente para tratar de entender qué significa eso y por qué se puso ahí. Pero también agregaría yo Westmont y Antioch. UCSB está en Harding casi todos los días, prácticamente. Entonces, ellos no están ahí para reclutar, pero Westmont también ayuda con algunos programas para los maestros. Antioch trabaja en OAS. ¿Eso se consideraría como reclutamiento? No. Esa sería mi aclaración. ¿Cómo se clasifican esas actividades que ellos llevan a cabo todos los días? Entonces, ellos llevan sus camisetas, sus sudaderas que dicen Westmont o UCSB. No me gustaría que eso se detuviera. Eso no se detendría. En una situación, si un memorándum aparte se hace para algunos de los otros colegios, ¿qué preveniría que se haga un memorándum para la militar? Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿allí estamos abriendo la puerta para todas las posibilidades? Sí. Entonces, ahí se tendría que tomar en cuenta cuál es la relación especial entre el colegio de Santa Bárbara y el distrito, o tal vez UCSB. Bueno, esta noche aprobamos un acuerdo con UCSB de que se vayan los estudiantes de tercer grado a la natación. Entonces, yo creo que parte de eso sería como un reclutamiento. Llevan a los niños y les muestran allí el plantel escolar. Esto solo aplica a las escuelas preparatorias. Muy bien, entonces, ¿qué quieren hacer con esto? ¿Quieren tomar acción o yo quiero saber qué es lo que significa solicitar activamente? Exactamente lo que dijo la presidenta. Bueno, entonces, en el pasado ha habido casos en donde los reclutadores de la militar o de las universidades visitan las escuelas y les piden a los estudiantes, firma esto. Entonces, los estudiantes deciden si quieren poner su información ahí o no, si quieren recibir información de una universidad, de que eso está bien. Entonces, señora Limón, doctor, ¿qué hace? Usted dijo que las preocupaciones sobre las universidades y los colegios no necesariamente van a ser afectados. ¿Puede decirme qué lenguaje, la definición de reclutador? ¿Me podría decir de nuevo, por favor? Sí, claro que sí. Sí. No incluye individuos, programas que van a dar información sobre las universidades, becas, bajo ninguna circunstancia. Yo, como superintendente, permitiría a un reclutador militar que su propósito principal es para ofrecer información general sobre la universidad. Su propósito principal es para reclutar a los estudiantes. Estoy de acuerdo con eso y le agradezco, pero mi pregunta es de que esa frase cubre todo, que un abogado opinaría lo mismo. Bueno, yo me siento casi completamente seguro que un abogado diría cuál es el significado sobre esas palabras, propósito, porque eso es lo que la ley haría. Miraría cualquier lenguaje y diría cuál es el significado básico de un reclutador de la militar es para inscribir a los estudiantes en la militar, no para informarles sobre las becas ni actividad universitaria. Ellos hacen eso, pero su propósito principal es de llenar la cantidad de números que necesitan. Y así es como yo lo interpreto como superintendente y también les dirijo a los directores de las escuelas que hagan lo mismo. En lo personal, como que no estoy muy segura sobre eso, pero tal vez mis colegas se sientan más seguros sobre ese lenguaje. Hemos tenido algunas personas que han dado comentarios sobre su confusión y yo lo leí un par de veces y también me pregunté, ay, como que no estoy segura si esto expresa lo mismo y como que es muy ambiguo lo que expresa y lo que no, lo que cubre y lo que no. Yo solamente quiero hablar un poco sobre esto. Ese párrafo yo sentí algo parecido que las personas que dieron el comentario. La frase en azul, en donde ya han dicho un reclutor dice o significa una entidad y luego volvemos a definirlo. Como que me pareció no necesariamente contradictorio, pero como que no era necesario porque ya lo habíamos repasado anteriormente. Entonces, parece ser que estaban tratando de aclarar lo que sale después en el documento como oradores invitados, pero como que sentí que eso vino directamente de los directores. porque tenían un, o sea, estaban preocupados sobre los oradores invitados. Los oradores invitados también podrían ser, por ejemplo, una persona que venga a hablar sobre el día de los veteranos o solamente depende de lo que está haciendo el maestro. Entonces, también tendríamos que tener cuidado con respecto a eso, porque podrían invitar a una persona como orador invitado. Con respecto a eso, ¿tenemos algunas pautas con respecto a los oradores invitados en los salones de clase? Sí, sí tenemos pautas. Entonces, tal vez sí podríamos compartir esa información, porque no creo que se comparta muy seguido con las personas que van a dar presentaciones en los salones. Entonces, si el doctor Cash puede enviarnos eso, así para que si tenemos que volver a repasarlo, podemos hacerlo. Se compartiría esta información con los maestros y con los directores. Yo estaba pensando tener algo para los oradores, para guiarlos, como estas son las pautas, etc. Las pautas son, por lo general, quién puede ir, de qué pueden hablar y cuánto tiempo pueden estar ahí y qué es apropiado. Es más para guiar al personal de las escuelas. ¿Podríamos considerar tener pautas para los oradores? O sea, sí, podemos decirles, o sea, sean honestos. No sé si me gustaría tener como pautas muy específicas, como con respecto a esto de que los oradores que son invitados a las clases no necesariamente van a reclutar a las universidades. Ellos pueden hablar sobre sus experiencias, pero no están ahí para reclutar. Bueno, podemos volver a ver esa política específica de que cuando es una persona que va a hablar con respecto a la militar, de qué se trata. Sí, me parece bien. No tengo el número de la política así memorizada, entonces disculpe por eso. ¿Hay algún comentario sobre esto? ¿Les gustaría tomar acción sobre esto o quieren esperar hasta que tengamos, si queremos esperar a ver qué es lo que dice el abogado? La realidad es que esto ya está en efecto. Entonces, nos gustaría tomar efecto para que esto sea oficial o que si queremos mantener este protocolo que no es oficial. Y también si queremos hablar sobre un memorándum de entendimiento para ver qué escuelas pueden venir a dar sus presentaciones, ¿qué es lo que opinan ustedes? Y yo contestaría, yo diría que si aprobamos esto, ¿eso detendría a cualquier cosa que está pasando en las escuelas por medio de UCSB o de Santa Barbara City College? La respuesta es no. Necesitamos alguna acción. Hago la moción de que aprobemos como se ha presentado, con la excepción de la frase en azul, que yo creo que es un poco confusa. Segunda, moción por Dr. Paz, segunda por Idelson, todos a favor, discusión. Quiero hacer una declaración, así algo claro. A mí me encanta la militar. Yo le agradezco, agradezco por tener la militar. Yo estuve presente en una caminata que tuvimos con los estudiantes de la preparatoria, porque ellos estuvieron en la militar. Ellos sirven una función. Me encanta lo que hacen. Estoy contento de que las personas se ofrecen como voluntarios. No quiero que el voto de esta noche que indique que yo tengo algo en contra, algo en contra de la militar. Gracias. Gracias y se lo agradezco, porque algunos de nosotros somos hijos e hijas de veteranos. Y mi padre se unió a la militar por medio del ROTC. Entonces, agradezco todo lo que hace a la militar, pero también estoy de acuerdo, como madre y también como miembro del consejo escolar, que los adolescentes son muy jóvenes y que puede haber muchos malentendidos y no hay entendimiento claro de lo que significa enlistarse en la militar. Cuando uno es tan joven, no sabe lo que significa. Entonces, les agradezco por este tema. Y también este documento puede estar en proceso. Como mencionamos esta noche, vamos a tener un memorándum con las universidades y el colegio. Y también vamos a tener una política sobre los oradores invitados que van a los salones. Entonces, podemos volver a repasar estos asuntos. Señora Limón, solamente quiero aclarar. ¿Se hizo la moción para aprobar la política menos la frase en azul? Claro. Entonces, eso significa que el doctor Cash, usted va a revisar con el abogado. Lo de la frase azul es nada más porque es redundante. Esas piezas que están en la frase azul están en otras secciones del documento. Entonces, no se preocupe, señora Limón. ¿Está bien? Está bien. Tenemos una moción. Todos a favor. Digan I y pasan unánimemente. Muchas gracias. Y muchas gracias por los comentarios públicos sobre este tema. Llegamos al número G8, aprobación de resolución 2014-2015-21, respaldo de la propuesta S de votación directa de la selección del 4 de noviembre del 2014 del San Robert Briscoe College, medida de bonos. Gracias. Tienen esta resolución ante ustedes, como la describió para apoyar la medida S en la elección del 4 de noviembre. Y quiero leer esa resolución. Esa resolución dice lo siguiente, el apoyar esta medida S. Esta medida está en la balota de noviembre por el colegio del distrito, es BCC para considerar que los votantes lo consideren. Si pasa, autoriza a SBCC de tener bonos a 288 millones de dólares para proyectos especificados en la medida. Incluyen reparación, renovación y el arreglamiento de las instalaciones. SBCC propone para diferentes salones y laboratorios para ayudar a los estudiantes para que se vayan a otras universidades. Servicios estudiantiles para apoyo estudiantil para que tengan éxito y para meter en la tecnología y laboratorios. También mejorar eso, tal como ingeniería, ciencias, también arreglar los techos. También la instalación, renovar salones y que estén seguros. También la tecnología y mejorar el acceso para estudiantes con discapacidad. La SBCC ahorita se considera el número uno de la nación sirviendo a los distritos de la comunidad, digo, a los estudiantes de la comunidad. La SBCC tiene mucho apoyo en la medida S de los negocios, de los educadores. Hay que hacer que resuelva lo siguiente. Que sabrá Unified School District que apoyen esta medida S en esta balota. Autoriza que el comité de la campaña que incluyan al distrito, el apoyo al distrito. Gracias, Dr. Cash. Tenemos comentario público tocante esto, tocante a la medida S. Laurie Gaskin y Lucy Eagle. Buenas noches, Presidente Parker y miembros de la mesa directiva, Dr. Cash. Yo soy Lord Gaskin. Tengo privilegio de ser Presidenta de Santa Barbara City College. De más importancia, como instituciones de educación pública, SBUSD, Santa Barbara City College, comparte mucho en común. Tenemos absolutamente un compromiso, acceso y para todos, una estructura para todos, que sea para todos. Que haya oportunidades para todos. Creemos en potencial y conseguir lo máximo de potencial de cada estudiante y creemos en la oportunidad y hacer lo máximo de esa oportunidad para todos. Y por esos valores, SBUSD y SBCC compartimos mucho en común. Más notablemente, educamos a 2,000 de sus estudiantes todo el trimestre, porque están yendo a ambas escuelas. Y casi 50% de los grados de la secundaria asisten a SBUSD en el próximo otoño. Nuestra conexión es robusta y fuerte. Pero compartimos otras cosas también que son igual importantes. No hay muchos fondos y no podemos retener y mejorar nuestras instalaciones. Nomás hay dos maneras que la institución y que la institución puede hacer eso. Una es por el Estado. Desde el 2006 no tenemos unos bonos de esos, una propuesta de eso. La única otra opción que tenemos es ir al electorado local. Y la medida es la propuesta, es eso. Y quiero expresar sincera apreciación para ustedes por considerar esta resolución y por apoyar la noción de que necesitamos estar unificados como instituciones locales de educación. A expresar su apreciación como presidente, Liz America está aquí. Muchas gracias. ¿Luz Siegel? Yo soy Luz Siegel. Creo que me conocen algunos. Nos divertimos mucho en el 2012 durante las elecciones, las elecciones o la elección de 2012. Creo que el resultado se ve porque ustedes están allí y estoy aquí hablando con ustedes. Ya quiero tocar a hablar de la propuesta S y de este artículo de la agenda. Puedo estar de acuerdo con lo que se dijo. Apoyo a San Bernardino College. Apoyo su misión y también apoyo que probablemente tienen infraestructura y mejoramiento. Tienen necesidad de mejoramiento. Sin embargo, necesitamos 300 millones, una propuesta que es de 13 años. Esa propuesta se vende en cuatro series los bonos cada cuatro años hasta 2027. Más de la mitad de este dinero no se vende, no se da, no se vende y no se gasta hasta el 9 o 13 años a partir de hoy día. Podrían decir que sabemos cómo se va a gastar el dinero en 9 o 13 años, pero dudo que es eso. Es cierto. Vamos a ver otra mesa directiva a partir de 10 años. Probablemente la gente ya no va a estar en la mesa directiva. Entonces vamos a contar con gente que no podemos identificar que va a gastar ese dinero. Pero también debería decir que los que son responsables de este dinero, de estos bonos, que los el interés, la tasa de interés hoy día es lo más bajo que hemos tenido en la generación. Tal vez no sea lo mismo que se van a usar en 9 o 13 años, no sea la misma tasa de interés. Entonces, quiero repasar este artículo de la gente. No puedo discutir eso para mejoramiento de toda esta tecnología, reparar techos, etcétera, etcétera. Es que bueno, pero es menos de la mitad de los 280 millones. Lo que está aquí es 50 millones para un centro deportivo, otros 30 millones para una cafetería. Replaza los centros Shots y Week Center que no están en el colegio. También quiero decir que el siglo XXI que basó su nombre, principalmente todo este dinero viene de gente que se ha beneficiado de la medida B que pasó en el 2008. Ellos se mejoraron de eso, para que la gente sepa que este es financiado y fundado por gente que va a ser beneficiada por esta propuesta. Miembros de la mesa directiva. Comentario tocante esto. Yo sé que individualmente apoyamos. La medida S, propuesta S, como individualmente. Y no hemos apoyado esta medida en el pasado porque nunca nos han pedido hacerlo en el pasado. No se nos ha pedido. Hemos apoyado proposiciones o propuestas. Hay cosas que benefician a los estudiantes. Siempre hemos apoyado eso. Pero no sé si lo que piense y quiero oír ustedes. Yo siento que como nuestras escuelas y City College están en cooperación con el programa de doble inscripción. Yo como miembro de la comunidad y miembro de la mesa directiva de Bell City College, como una red que estamos en concierto con esa red. En tantas maneras positivas con los estudiantes. Así que yo apoyo mucho esto en retener el capital y las estructuras que hay y tomar lugar la magia de la educación. Es mucha suerte para nuestra comunidad tener City College aquí. Doctor Paz, yo apoyo. Pienso que como consejo o mesa directiva. Obviamente estamos tratando de apoyar eso y ver al público. Entonces el público va a hacer la decisión. Más allá de lo que digamos nosotros esta noche. Creo que creo que el proceso justo en que estamos participando y creo que más allá del costo, que es el costo de no hacerlo. Esa sería la pregunta, porque ahorita nuestros colegios comunitarios es parte de lo que nos hemos beneficiado como distrito escolar. De doble inscripción y tengo que decir que yo, habiendo estado en el colegio, yo me beneficié del colegio también. Yo apoyo mucho esto. Y ojalá que los votantes hagan esta decisión. Y vean que es un beneficio también. Señor Heron. Número uno, yo apoyo. La propuesta es ese. Yo tuve un artículo en el periódico. Yo le puse mi nombre. Estoy en sus anuncios. Y pienso que es, sí, nos debemos de participar. Nosotros como según yo sé, no apoyamos, no apoyamos la medida B para el City College. City College no apoyó nuestra propuesta de parcela. Y creo que hay una razón. Quizá hay una separación que probablemente es buena para la comunidad, es la separación. Y solo puedo hablar de nuestra experiencia aquí, que si voto, si voto para esto, es con ojos abiertos, que no podemos determinar las tasas de interés van a ser en los próximos 13 años. No podemos determinar la inflación de la propiedad en los próximos 13 años y no podemos determinar qué va a ser una mesa directiva en los próximos 13 años. Sabemos de experiencia personal, ejemplo personal. Nosotros hicimos algo de cambiar esas fechas y les costó a los que pagan impuestos un impuesto. Así es que lo hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho. Yo sé perfectamente bien que de tocarle qué va a pasar en los 13 años no va a tomar lugar. Y va a haber un nuevo presidente del colegio, nueva mesa directiva. Y como dice el doctor Gascon, ¿quién sabe qué va a pasar en 10 años? Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. No hay manera de saber qué va a pasar en los próximos 10 años en tocarte cualquiera de estos asuntos. No puedo votar no. No, ya me puedo poner en el periódico que diga, Ed Heron, vota no para la media propuesta S. No puedo no votar no, pero no estoy seguro de que debería estar votando como miembro de la mesa directiva. El público va a tener que decir, como dijo el doctor Paz, no estoy seguro de nuestro papel de participar en esta campaña. S. Limón, aprecio el comentario del señor Heron. Creo que son comentarios importantes y creo que son las cosas que sabemos que cuando se trata de estas propuestas, no podemos para nuestro distrito, otros distritos, no podemos saber las tasas de interés, inflación, y no podemos saber qué decisión van a hacer otras mesas directivas. Es importante reconocer que al apoyar esto, yo apoyo esto, creo que por, para, como se dijo, para más de 2,000 estudiantes, City College es una extensión de nuestro salón, nuestros salones. Esencialmente toman clases allí, toman clases aquí, y creo que algunos de los estudiantes piensan que es toda una familia. Toman clases en dos lugares a la misma vez. Creo que City College es la institución en el país que tiene, en la cual asisten más estudiantes de este distrito allí. Creo que es importante reconocer eso y creo que me importa, me importa qué le pasa a City College, me importa qué le pasa al futuro de los estudiantes. Entonces, no se detiene mi preocupación por los estudiantes aquí en el salón de kinder a 12. Una cosa que no sé si yo tengo, tengo, o sé mucho, este, pone un patrón para considerar otras propuestas. Creo que es una de las cosas, creo que es una de las primeras que es local, es una propuesta local que hemos apoyado, es una de las primeras. Creo que no está malo eso, creo que hay otros distritos escolares en el estado que lo hacen regularmente, pero es mi primera vez, sí, en mis primeros cuatro años aquí, sí. Este sería, pone un patrón para que otros vayamos a apoyar otras propuestas o no. Yo voy a decir que todas las escuelas primarias están apoyando a esta propuesta. Creo que es importante que nosotros podamos establecer, si estamos de acuerdo con esta propuesta, al pedirle a las primarias que apoyen, que no es sorprendente que nos pidan apoyo. Creo que en el futuro les vamos a pedir ayuda también nosotros en el futuro para unas propuestas. Así que no veo que se fije un patrón, a menos de que ir a las escuelas, que nos pedirles, oye, ¿consideran ustedes apoyar esta propuesta o no? Creo que es importante decir nosotros, incluyendo la póliza de reclutamiento, que esté claro para la comunidad que tenemos una relación, tenemos una relación especial con City College, que se considera ley estatal. Y en nuestras propias prácticas y conocidas que tienen la intención de que la comunidad, sí tenemos gente de afuera de comunidad, pero el enfoque principal en nuestra comunidad es interesante ver mucho del debate que se tocan tal propuesta, ese veo gente que quiere unas medidas perfectas o propuestas perfectas, unas cosas que están por un momento, son igual de controversiales. Sería interesante ver esto. Un poquito de aclaración. Requiere un comité de ciudadanos, igual que nuestras propuestas. Sí, podemos decir que no vamos, no podemos saber qué va a pasar en 13 años, pero sabemos que va a haber un comité, un comité que va a estar al tanto de vigilar eso. Yo apoyo esto y creo que, creo que no es una propuesta perfecta, pero creo que es buena. Creo que es algo que va a beneficiar a los antioxidantes y esta es mi preocupación primaria. Si mencionó el comité, que quisiera hacer una aclaración, yo fui presidente de un comité para la medida B durante cuatro años. Le puedo decir que todo el dólar que se gastó, se vio y se calculó y se documentó. Pueden ver las notas que se hicieron y hubo mucha discusión de ese comité, tocante al dinero. Pero este comité tiene un papel que desempeñar y hace un buen trabajo. Así que gracias por haber mencionado eso, porque como presidente de ese grupo por cuatro años, yo sé del esfuerzo y tiempo que se usa para vigilar eso. Y vamos a ver un reporte en el futuro de lo que hacen para estar al tanto. Ese es el buen aspecto de esta propuesta, ese comité. Tengo una pregunta, tocante a las propuestas del City College. ¿Son similares a las propuestas del distrito en términos de las reglas de cómo? Absolutamente, sí. Voy a hacer una moción de aprobar la opción 2014-2015-21 para apoyar la propuesta S para el 4 de noviembre, la decisión del 4 de noviembre. Le hago segunda. A Ms. Limón, le hizo la propuesta de la segunda, doctor, para todos a favor. Y paso unánimemente. Muchas gracias. Artículo G9, aprobación del memorándum con el distrito y la Universidad de California de Santa Bárbara con San Marcos. Doctor Cash. Ah, señor Behrens. Este es un programa fantástico que el señor Behrens ha implementado en Santa Bárbara High School. Ha estado en existencia más que nada más este año. La relación que San Marcos tiene con UCSB, han decidido evaluar la efectividad de este programa, que será muy bueno para nosotros para poder determinar si debemos de replicarlo en las otras escuelas preparatorias. Entonces, nos emociona tener este repaso y este memorándum de entendimiento y continuar con esta relación que tiene UCSB con Santa Bárbara, con la escuela preparatoria, porque sé que nos va a ayudar con las otras preparatorias. Doctor Paz, yo sabía que iba a ser el primero en dar comentario. Hemos tenido varios asuntos que han surgido desde que yo he estado en la junta escolar con respecto a UCSB y con las investigaciones que llevan a cabo. Me gustaría que la junta considere que si pueden recopilar los resultados de esa investigación, que podamos tenerlo como en un cuaderno, en donde podamos nosotros ver en el futuro lo que se ha hecho, eso sería muy útil. Su idea de crear un calendario, estamos haciendo eso ahora. Entonces, esto sería parte de eso. Me encantaría ver algo así, porque el propósito de esto es para continuar haciendo buen trabajo. Entonces, eso nos ayudaría. ¿Hay algún comentario sobre eso? ¿Una moción? Hago la moción de aprobar el memorándum de entendimiento entre el distrito de Santa Bárbara y los regentes de la Universidad de California para la Escuela San Marcos. Segunda, todos a favor. Ay, pasa unánimemente. Ahora pasamos al artículo G10, aprobación de los contratos con proveedores de servicios educativos suplementarios para el año escolar 2014-2015. Este es un artículo anual que se les presenta del Departamento de Servicios Estudiantiles. Y el señor Torino está aquí para contestar preguntas sobre cualquier cosa que ustedes tengan. ¿Hay alguna moción? Hago la moción para aprobar los contratos con proveedores de servicios educativos suplementarios para el año escolar 2014-2015. ¿Segunda? Segunda. ¿Hay alguna discusión? Todos a favor. Digan ay, pasa unánimemente. Gracias. Bueno, y por último, G11, aprobación de suscripción al software de Certify. Este es parte del requisito que tenemos para informar. Queremos certificar la información de todas las escuelas. Entonces, de esta forma, el Departamento de Servicios de Tecnología, esto nos va a ayudar para asegurarnos de que la información salga de una forma sistemática y así para que puedan recibir los informes rápidamente y que puedan contestar rápidamente. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Hago la moción de que se apruebe la suscripción del software Certify. Todos a favor, digan ay, pasa unánimemente. Muy bien, entonces, ahora pasamos al orden del día de conferencia H1, informe anual por el Comité de Supervisión por los Ciudadanos del Impuesto sobre Parcelas en relación con la medida A-2012. La medida A es el segundo comité de supervisión. El señor Ben Roddy ha sido el facilitador de ese comité y él va a presentar este asunto. Gracias. Me gustaría invitar al señor John Reed, el presidente del comité, a que nos presente los resultados. Gracias, doctor Roddy. Gracias a la Junta Educativa y a todos por apoyar el compromiso que tienen ustedes. Este impuesto de parcelas ayuda a que las escuelas cumplan con sus metas. Y a mí se me invitó para ser parte del comité este año y me eligieron para ser el presidente. Entonces, me da gusto estar aquí y poder ayudar. Entonces, pasamos esta medida en el 2012. Es un impuesto de cuatro años. Hay algunas excepciones para los ciudadanos de tercera edad. Bueno, estos impuestos de parcela ayudan con las matemáticas, ciencias, tecnología, música, artes, teatro y idiomas extranjeros. Somos un comité independiente compuesto por ciudadanos. Nosotros estamos monitoreando los fondos y nos aseguramos de que se cumplan las pautas. Y también damos información y tenemos un lugar en donde nos reunimos. Los miembros que están en este comité son yo, Sally Tenenbaum, Tony Vallejo, Maya Upton, Carolina Nicholson. Y hay dos puestos vacantes. Hay algunas personas que oí que estaban hablando sobre la medida S. Esta es una oportunidad para que los miembros de público participen. Si ustedes se sienten fuertemente sobre esto, si ustedes quieren participar en el comité, puede hablar con Barbara Chiani para que ustedes se integren al grupo. Los resultados financieros salieron positivos con pocos fondos para el próximo año. A veces es difícil usar la cantidad exacta en los salarios de los maestros y en equipo. Un total de dos millones que ya se han usado. Vamos a hablar sobre los detalles de eso. Expandimos los idiomas extranjeros en las escuelas y también las artes en escuelas secundarias y preparatorias. También expandimos el programa de música y teatro en las escuelas secundarias. Y también hay muchos estudiantes muy dedicados que quieren participar en drama y arte. Reducimos también las clases de noveno grado de matemáticas y eso va a ayudar con la transición a los estándares académicos comunes. La medida A también ayudó con el equipo. Muchas de las escuelas que yo he visitado tienen pantallas grandes y tarjetas para las computadoras y tienen materiales de instrucción para matemáticas y ciencias. Y tienen maestros de tecnología que pueden enseñar a los maestros que tal vez no sepan cómo usar toda la tecnología para que puedan instruir a sus alumnos y para que puedan entender el material a un nivel más profundo. Y también útiles para el arte. Bueno, entonces aquí muestra la cantidad de dinero, las parcelas, menos las exenciones de los ciudadanos de tercera edad. Y también aquí los gastos, aquí son los salarios de los maestros y también el equipo de tecnología, matemáticas y ciencias y algunos otros gastos indirectos. Y aquí en las diferentes escuelas secundarias, en equipo y maestros. No estoy seguro si esto está basado en la población del estudiante o simplemente en la necesidad de las escuelas. Pero es una distribución más o menos justa entre todas las escuelas secundarias. Los administradores parecen estar muy contentos con la cantidad de dinero que han recibido y cómo se ha usado. Y aquí están las escuelas preparatorias. Están más o menos igual. Entonces creo que hemos ayudado a la mayoría de los estudiantes de una forma equitativa en la secundaria y preparatoria. Hemos visitado a diferentes escuelas aquí desde marzo a abril. Y esos informes se pueden encontrar en la página de internet. Y para cerrar, pues nos reunimos cada año periódicamente para ver cómo se está usando el dinero que se junta este año. Entonces queremos salir a todas las escuelas secundarias y preparatorias. Tuvimos algunos puestos vacantes, entonces era difícil poder ir a todas las escuelas, pero esperamos tener un equipo más comprometido antes de comenzar este año. Y también queremos recibir cualquier información, cualquier retroalimentación que tengan los miembros del consejo escolar. Y también queremos saber sobre qué más podemos hacer para que esto sea un trabajo hecho de calidad para el año de 2014-2015. Gracias, señor Reed, lo que yo diría es que les daría unas gracias, especialmente porque no tienen suficientes personas. Y también reconocer que ustedes han ido a visitar las escuelas y también les da una buena perspectiva sobre las similitudes y diferencias entre otras escuelas. Sabemos que como usted, como voluntario, es un compromiso muy grande de tiempo y también para el resto de los miembros del comité. Entonces, muchas gracias a usted y a los otros miembros del comité. Yo solamente quiero hacer un comentario. Si puedes regresar a la pantalla en donde se indican los salarios, quiero que el público entienda que estos no son salarios a largo plazo. Esto solamente cubre el tiempo que está en existencia esta medida. Y el distrito no está obligado a tener estos puestos a la larga. Entonces, en el futuro vamos a tener que decidir que si queremos que continúen estos programas, nosotros vamos a tener que encontrar el dinero como parte de nuestro presupuesto. Pero estos fondos van a desaparecer y los maestros van a desaparecer si solamente está basado en los impuestos sobre parcelas. Entonces, es nuestra responsabilidad tratar de encontrar una manera de continuar el programa. Muy bien, gracias, señor Rear y gracias por continuar a servir en el comité. El señor Rear también es un miembro del comité de sostenibilidad del distrito. Al artículo H2, informe del plan de competencia cultural. Bueno, estos cuatro artículos se van a presentar por el doctor Drury. Por eso está él aquí sentado enfrente. Bueno, primero me gustaría indicar cuáles son los problemas que existen para tener un entendimiento de qué es lo que vamos a tratar de solucionar con respecto a la competencia cultural. Y luego vamos a hablar sobre las metas de competencia cultural. Y yo voy a hablar sobre el plan y los resultados de cómo es que vamos a hacer el trabajo. Bueno, entonces se muestra una brecha educativa entre los estudiantes negros y latinos comparado con los estudiantes blancos. California no es una excepción a la brecha educativa que acabo de mencionar. Entonces, tenemos grupos de estudiantes que tienen desventaja socioeconómico y que se comparan con otros estudiantes. Y esto ha llamado la atención de los funcionarios del estado que han identificado este asunto que tenemos que resolver. Los datos han revelado que esto se debe también a la pobreza. Aunque ambos estudiantes estén viviendo en la pobreza, los estudiantes blancos de todos modos se desempeñan mejor que los estudiantes negros o latinos. La brecha educativa también se nota en todas las medidas académicas del distrito. Como podemos ver aquí, los exámenes estandarizados de matemáticas, de inglés, el promedio de calificaciones, disciplina, asistencia escolar, inscripción en los cursos más difíciles y los programas más difíciles. Y también en las tasas de graduación. De nuevo, aún a nivel local, la información dice que aunque se tome en cuenta lo de la pobreza e idioma de casa, que la brecha educativa existe cuando se toma en cuenta la raza del estudiante. Entonces, básicamente, ese es el problema. No estamos solos en este problema. Ese es un problema a nivel nacional y es un problema a nivel estatal y también es un problema local. Entonces, en nuestro distrito hemos reconocido que podemos hacer algo al respecto. Entonces, la meta es de crear un distrito escolar que sea culturalmente proficiente, sin importar de qué nación venga el estudiante o qué idioma hable, del color de su piel, que ellos tengan un lugar en la escuela en donde otras personas se parecen a ellos y se sientan cómodos. La meta es crear un distrito escolar culturalmente proficiente. El distrito escolar de Santa Bárbara va a demostrar que la raza del estudiante, la etnicidad, el idioma, el estatus económico no son predicciones de las oportunidades académicas o de los resultados. Así vamos a asegurar que los estudiantes puedan tener éxito académico. Por medio de estas expectativas y este compromiso a la excelencia, vamos a darle las herramientas para que los estudiantes puedan llegar a su máximo potencial. Y también así van a los estudiantes desempeñarse bien en los exámenes estatales. Y también se van a desempeñar bien en las ciencias, en los exámenes, en todo tipo de exámenes, el examen del Casey, y también van a subir su promedio de calificaciones. Todas esas cosas son cosas que usamos para medir el éxito académico de los estudiantes. Y también vamos a ver en dónde estamos ubicándole a sus estudiantes. Los requisitos de la AGE son cosas que nosotros vemos y vamos a ver si los estudiantes están tomando cursos que los preparan para la universidad. Y vemos que en todas esas cosas hay una brecha. Vamos a ver quién está inscrito en las academias, programas de honores, programas avanzados y programas de IB. También vamos a ver el personal de educación especial y cómo se identifica a los estudiantes de educación especial y a los estudiantes de programas para dotados. También vamos a ver la disciplina y en la tasa de asistencia escolar. Entonces, con respecto a la proficiencia cultural, estas son las cosas en las que vamos a estar trabajando. También quería yo leer esto porque creemos que el liderazgo de las escuelas es una de las cosas más importantes para poder llegar a donde queremos estar. Un líder que tiene proficiencia cultural, influye en los demás para hacer cambios en sus valores, creencias y actitudes. En los retos que tienen, pueden ayudarles para ayudar a los demás. El líder necesita aliados en la comunidad escolar para apoyar las conversaciones necesarias y para identificar las barreras a la oportunidad. Entonces, la segunda parte es muy importante porque si queremos identificar las barreras culturales que se fabrican en el sistema, tenemos que tener ese tipo de conversaciones. Entonces, el líder tiene que tener personas en la escuela que están participando en ese tipo de conversación. Los aliados incluyen a los estudiantes, estudiantes que pueden identificar las barreras, incluye a los padres, los miembros de la comunidad y a otros educadores. Entonces, es algo importante que todas esas partes participen en las discusiones. Hay diferentes partes, tenemos un plan de tres años para solucionar esos indicadores. Primero, es el desarrollo de los líderes. Entonces, vamos a enfocarnos en cinco áreas. Liderazgo, participación de las familias, acceso lingüístico y comunidades de desarrollo profesional. Entonces, en el aspecto de liderazgo, hemos identificado dos formas en las que se pueden enfocar y podemos desarrollar líderes. La primera es en el participación en el Instituto de Educación y esa es una oportunidad de aprendizaje profesional que tenemos en el distrito. La segunda es establecer un comité de proficiencia cultural. Entonces, la meta es que asistan los miembros de la comunidad escolar que vayan al Instituto de Educación. Algunas veces tenemos ideas en donde aquí en este instituto vamos a explorar todas esas cosas y vamos a entender cómo podemos responder. Y de ahí, vamos a crear el comité y el comité va a trabajar junto para identificar capacitaciones y apoyos y van a desarrollar el criterio para ver cuáles son las prácticas que se están llevando a cabo. También vamos a invitar a los estudiantes y a los padres a los padres a que participen en este trabajo. El comité va a desarrollar una rubrica para poder compartir con los directores para que puedan tener conversaciones en sus sitios. Entonces, la idea detrás del comité es que todos sean aliados y que tengan un entendimiento parecido de las barreras para realmente poder tener una definición clara para que cuando estén teniendo conversaciones, para que la conversación sea algo productivo y para que sean una experiencia de aprendizaje y que puedan tomar acciones sin tener demasiada frustración. Como sabemos, estas conversaciones pueden ser muy difíciles y requiere de líderes que estén dispuestos a abordar estos asuntos. Entonces, la asistencia en el Instituto de Educación es muy importante y así para poder identificar las barreras. Eso es muy importante. La segunda pieza es el trabajo en la participación familiar. Entonces, se hizo una meta por medio del LCAP para desarrollar la participación de las familias. Entonces, este comité va a reunirse en el otoño y los resultados que estamos buscando de esto es que se establece se establezca como un criterio del distrito, porque hay muchas actividades en diferentes escuelas. Algunas son buenas, algunas no son tan buenas, pero queremos que este proceso realmente identifique la rúbrica que nosotros creemos que van a ofrecer oportunidades para que participen las familias. Y así, para que cuando participen, ellos sepan claramente qué es lo que van a estar haciendo. Entonces, este va a ser un comité de las personas que entienden las expectativas. Otra meta es tener un programa de acceso lingüístico con respecto a la interpretación y traducción. La interpretación es un trabajo difícil si se hace de una forma correcta. requiere mucha capacitación y mucho conocimiento y algunas veces se le pide a alguien que lo haga sin tener un entendimiento si esa persona puede hacerlo o no y eso puede ser peligroso. Y los estudiantes y los padres tal vez no van a recibir beneficio de eso. Entonces, tenemos que tener una persona que entiende la interpretación y el entorno que nos va a permitir a que nos sentamos seguros de la respuesta. Y entonces, esto es algo en lo que estamos trabajando. Los servicios de traducción, solamente porque una persona puede hablar diferentes idiomas, no necesariamente quiere decir que puede traducirlos y algunas veces, muchas veces, los confundimos. Creemos que uno es igual que el otro, pero en sí no lo es. La traducción requiere una destreza técnica y conocimiento. Entonces, nuestra actitud de que esperamos que los intérpretes sean traductores, eso también es algo que vamos a tener que tratarlo. Porque al tomar decisiones, tenemos que pensar que si estamos considerando a la persona que está recibiendo la información que ha sido traducida. Entonces, esta es una conversación de proficiencia cultural para asegurarnos de que debemos lo mejor de nosotros para todas las personas y para respetar a todas las personas que están participando. Gracias. Y otra sección que tenemos es el desarrollo de liderazgo estudiantil. Hemos identificado un programa que se llama Hablar en Clase. En inglés se le conoce por sus siglas como TIC. Muchos de los asuntos que se tratan de forma proficiencia cultural es que algunas veces los estudiantes viven en ese entorno y ellos traen su entendimiento a las escuelas. Y algunas veces existe un conflicto entre las dos cosas, porque los estudiantes reconocen este asunto. El hablar en la clase les da como una plataforma para poder entablar conversaciones. Y también ellos pueden tener este tipo de conversaciones que son difíciles y también ellos pueden asegurarse que el ambiente es un ambiente seguro en la escuela para que puedan aprender todos. Tuvimos ya un grupo en una escuela y fue muy exitoso y queremos llevar este grupo a otras escuelas y con el tiempo, expandir a las escuelas secundarias y luego las escuelas primarias. Los comités de aprendizaje profesional es una forma en que van a aprender los maestros de una forma colaborativa y vamos a usar el proceso para que las comunidades de aprendizaje profesional tengan aprendizaje que es culturalmente proficiente. Entonces, hay muchos maestros que saben cómo dar instrucción en diferentes formas como culturalmente, pero tenemos que asegurarnos que el plan de estudios que vamos a ofrecer, que incluya experiencias que sea representativa del distrito, no nada más del maestro o la maestra. Entonces, vamos a usar los talentos de los maestros para asegurar que estamos garantizando algunas de estas experiencias. Vamos a tratar de sacarle más provecho a esas experiencias de los estudiantes y eso requiere conversación. Entonces, vamos a integrar ahí la proficiencia cultural con los maestros por medio de ese proceso. También vamos a desarrollar el plan de proficiencia cultural con los administradores. El tomar una decisión de incluir o excluir algunos eventos o situaciones o personas o a cualquier cosa en el plan de estudios, esa es una decisión que puede tomar el maestro. Entonces, los directores tienen que estar participando en el proceso para asegurar de que si ciertas poblaciones o ciertos datos de historia no se están compartiendo, de que el director o la directora es la persona más importante que puede influir la decisión del maestro o la maestra. Entonces, sentimos que los directores y su liderazgo es muy importante en esa área. Voy a estar hablando sobre la ley FAIR, la ley que en inglés se conoce como FAIR Act. Queremos que los maestros conozcan esta ley y vamos a hablar sobre los detalles después. Queremos que los maestros integren por lo menos dos lecciones que se garantizan a nivel del distrito que tengan información sobre esta ley y que también ellos sepan la filosofía de esta ley. Eso es lo que les vamos a pedir a este grupo. Y por último, los comités de aprendizaje profesional, de que usen datos, información para dar su instrucción. Esa es una parte muy importante en nuestra profesión de maestros. Queremos que los maestros y los administradores, el personal que usen los datos para ayudar a identificar qué estudiantes tienen dificultad y qué estudiantes no están teniendo dificultad. Y así para poder tener una respuesta, que sepamos cómo pueden aprender. Esto va a requerir mucha colaboración, muchas pláticas, mucha planificación para asegurarnos de que estamos viendo los datos, para guiar la instrucción. Lo que estamos haciendo es como parte de nuestro desarrollo profesional, el participar en actividades, si vamos a identificarlo como culturalmente proficiente. Entonces vamos a exponer las áreas en donde tenemos que mejorar. Si no participamos, estamos como atuarados. Entonces tenemos que ver cómo es que podemos responder. Bueno, y ya con eso vamos a detenernos allí. Y voy a contestar preguntas. Doctor Paz, ¿tiene una pregunta? Una de las cosas que me gustaría saber un poco más, no tienen que contestarlo ahora esta noche, pero cuando ustedes ven la sección de participación familiar y también cómo van a aumentar eso, parte de mi experiencia ha sido con la participación de las familias y hay diferentes tipos para diferentes propósitos. Una no es igual que otra. Un programa no va a ser igual que otro. Por ejemplo, un programa que trabaja en enseñarle a los maestros cómo ayudar a sus hijos con respecto a algo académico y otra cosa, serían diferentes metas. Entonces vamos a saber más en el futuro sobre lo que están buscando en ese aspecto. Y también yo me gustaría compartir más información. Yo hice una presentación sobre este tema y también ahí sale una tabla con diferentes áreas y tenemos ejemplos locales y también ejemplos de lo que sería. Y yo voy a compartir eso con ustedes. También me da gusto saber que van a usar los datos para continuar hacia adelante. Eso es algo importante, porque sin eso no sabemos en dónde comenzamos y en dónde terminamos. Gracias, doctor Paz. ¿Algún otro miembro de la junta? Señor Heron. En la última reunión, repasamos información. ¿Eso se va a usar para ver algunas de esas cosas? ¿Allí es en donde vamos a ver los resultados de esto? Sí. Yo solamente quiero agregar algo. Gracias por la actualización, porque esto es una gran parte de nuestro plan estratégico y yo les agradezco todo lo que estamos haciendo para monitorear ese plan. Y la otra es una pregunta rápida sobre ese programa en donde los estudiantes hablan en clase. Es una clase que fue desarrollada por Just Communities y es un curso separado o es parte de un curso. Bueno, es parte de su clase de liderazgo de estudiantil, pero pueden elegir cualquier número de estudiantes o cualquier estudiante que quiera participar. Bueno, ese programa está en las diferentes escuelas. Tomamos estudiantes de diferentes escuelas y comenzamos a pensar cómo funcionaría si estuvieran en una escuela. Entonces, eso fue algo bueno estratégicamente para poder tener esa consolidar a estudiantes de diferentes partes de la ciudad y que estén todos en una escuela. Entonces, cuando yo estuve en ese programa, yo lo vi que era valioso. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Yo solamente quiero darle las gracias por la presentación. Espero en el futuro ver los resultados. Algunas veces, los proyectos que son a largo tiempo, no podemos ver resultados dentro de seis meses o doce meses, pero creo que vale la pena tener esta conversación sobre los asuntos, las dificultades algunas veces que tenemos para poder hacer nuestro trabajo. Que todos los niños tengan una oportunidad cada día. Entonces, creo que ese es una, es trabajo importante y me gustaría ver las actualizaciones en el futuro. En algunas de esas áreas, también, al continuar hacia adelante, debemos de, como una junta escolar, considerar, no solamente cumplir las metas del LCAP, sino también cumplir la misión del distrito. Entonces, todas las escuelas en todo el distrito deben de estar haciendo esas cosas, como por ejemplo, interpretación en todas las escuelas. Me encantaría que hiciéramos eso en todas las escuelas y que continuáramos pensando de hacerlo en todas las escuelas. Bueno, ahora pasamos al artículo H3 y esta es una lectura del informe sobre la ley FAIR. Ahí está. La meta para este, que acabo de presentar, pero la ley FAIR está, está bajo el plan de proficiencia cultural, pero quiero acentuar la meta. No lo voy a leer de vuelta porque ya lo repasamos, pero es acentuar a hacer el punto de que si hablamos de esto, hablamos de este componente de proficiencia cultural, el plan de proficiencia cultural. Quiero pasar tiempo discutiendo el diseño del currículum que nos interesa bastante. hemos estudiado el FAIR Act, el plan, la ley FAIR. Todo el diseño se suscribe a eso, todos los maestros, el problema que tuvimos, que los maestros, nuestros maestros se sienten inadecuados a veces porque sienten que deben tener información, ser dueños de información de todas las culturas y es imposible, es una cosa imposible. Por ejemplo, si uno va a estudiar, vamos a decir, va a estudiar tocante a la gente francesa o de Uganda, vamos a decir. no quiere decir que tenemos que saber todo tocante a Uganda y dar esa información a los estudiantes. Esto causa mucha ansiedad con los maestros. No creemos que es la intención de esta ley. Hay manera de enseñar currículum cultural sin que el maestro o la maestra sepa toda la información. Así es que esta matriz que ven ante ustedes, esta dimensión de los niveles son los niveles de conocimiento de instrucción. Es conocimiento, es un continuo de hecho transformativo. Aquí describimos un nivel primario es que un maestro o maestra tenga ciertos datos tocante a grupos étnicos, a celebraciones de días festivos y que les hable a los estudiantes tocante a esas experiencias. Por ejemplo, si estudian Hanukkah, describen los días, hablan de Hanukkah, si describen cristiandad, hablan de los datos de cristiandad que uno sepa. O si habla de Martin Luther King, habla de Martin Luther King. Así es que es esa área donde casi todos nuestros maestros están en eso. Pero queremos movernos a algo referencial a los maestros que aprendan contribuciones de individuos de varias razas, que sepan las contribuciones de esas personas, eros, días festivos, temas, autores, de muchos grupos étnicos que se agreguen en el corrigo sin cambiar su estructura básica. Es el próximo nivel que queremos. Sabemos lo que tienen que hacer los maestros, pero hay un nivel más a fondo que es que es transformativo, nivel transformativo. Voy a leer los puntos durante eso, porque quiero pasar un momento a proveer oportunidades para que los estudiantes trabajen juntos con varias razas, incluyen conceptos, problemas, temas de muchas perspectivas culturales y puntos de vista. Así es que incluyen conceptos. esperamos que los maestros sepan esos conceptos, estén abiertos a la idea de que alguien o algún doctor o otro grupo tiene otra perspectiva. Pueden crear un ambiente en que hay muchas perspectivas donde tengan experiencia los niños o los estudiantes. No nomás enfocarse en datos o en cierto concepto. Permite que los estudiantes que se conviertan maestros también en su clase. Se enfoque en contribuciones que han hecho grupos étnicos. Es manera de acentuar lo complejo que la historia es. Sabemos que la historia tiene diferentes perspectivas. Hay muchas perspectivas. si estudia la migración al oeste, vamos a decir. Había una experiencia de los indios americanos que se hacía diferente a los europeos o los hispanos o los africanos, afroamericanos que estuvieron en ese entonces. Entonces, permitimos que esas perspectivas surjan a través de documentos, investigación, entrevistas, etcétera, etcétera. Así que pone a la maestra o al maestro en diferentes posiciones en que no tienen toda la información, pero facilitan el aprendizaje que los estudiantes pueden explorar diferentes perspectivas. informativo, recursos primarios y secundarios. Una vez más, enfocarse, asegurarse de que los estudiantes se ubican a las voces de los estudiantes, se escuchen las voces. Sentimos que tenemos salones con diversidad y si permite que los estudiantes consideren perspectivas diferentes y argumentos, entonces, toda la clase aprende. Así que, como dije, el maestro va a estar en diferente posición, no nomás va a dar información, pero va a facilitar aprendizaje, el maestro. para que los estudiantes participen con texto y asesorar críticamente diferentes perspectivas. Tiene que haber forma de argumento y defender una perspectiva y si tiene un ambiente en que el maestro permite eso, para que tome lugar eso. Entonces, toda la clase aprende. Al estar en esto, en la transformación, sentimos que le quita mucha ansiedad a los maestros que no sientan que no tienen que ser los únicos que sepan la información de diferentes perspectivas. En nuestra conversación con maestros, los exponemos a grados de diseño del currículum. Pueden ver que la nivel de ansiedad de los maestros baja y se entusiasman más tocante al asunto. puede ser una manera potente de aprender mucho y que los estudiantes entusiasmen. Habiendo dicho eso, la implementación del acta fair, la implementación se trata como función de la adquisición del currículum por medio del proceso de PLC como mencioné antes. Colaboración con grupos y gente que tenga que ver con esto. Hay muchos grupos que tienen interés en esto en la comunidad que nos pueden informar de cosas que quizás no sepamos nosotros. Podemos preguntar, tenemos buenas universidades aquí, podemos procurar asistencia. Vamos a seguir trabajando con estos grupos. en los últimos dos años el aprendizaje profesional que tuvimos más fue como una presentación al acta fair y toda la idea del aprendizaje de los maestros como lo acabo de escribir. También hemos procurado a los grupos de UC Santa Barbara que tienen información, hemos procurado la información que ellos tienen de diferentes grupos étnicos y grupos de interés que queremos aprender a tocar sus grupos en Santa Barbara. Hace una experiencia valiosa a la misma vez los maestros reconocen sus limitaciones y quieren saber más. Los maestros quieren saber más, quieren más. Vamos a seguir con ese aprendizaje. Los maestros quieren es por encuestas que hemos tenido. Quieren que estrategias y modelo de elecciones. Más contenido que se puede usar, más información que se puede usar como presentaciones de un panel, apoyo para revisar su adía para proyectos, apoyo para criterios, asesoramiento de criterios y oportunidades para trabajar en grupos que tienen que ver con esos temas. más. El plan para los años 14 y 15 al seguir trabajando con los maestros, ustedes han conocido a ser organizacionantes aquí. Tenemos entrenamiento desde mediodía con administradores, planeamos con administradores para modelar estrategias para los maestros, esperamos tener talleres con los maestros que hagan tiempo de PLC y también para crear un instituto de verano para los maestros de ciencias sociales, es el plan para este año y esperamos que específicamente por este año que todo maestro por lo menos al nivel secundario vaya a crear o establecer una lección en área transformativa del diseño y currículum. Habiendo dicho eso, voy a tener aquí y contestar preguntas. Gracias, doctor. ¿Y comentarios? Miembros del público van a hablar tocante esto. Así es que David Selberg y le sigue Tyler Brenner y sigue Jacob Lefsner Buxton. Señor Selberg. Buenas noches. Soy David Selberg de Pride Foundation LGBT Centro de Comunidad el Fair Act SB48 de la Ley Estatal de California en el 2011 cambia el código educativo para que requiera que las escuelas integren información factual de movimientos sociales, eventos al corriente e historia de la gente con incapacidades lesbianas, gays y bisexuales en las elecciones de estudios sociales. Como van a ver en la información que se presentó el superintendente o la oficina del superintendente, esas oportunidades dicen que en los pasados dos años tres entrenamientos han sido proporcionados. Estos han sido cuatro, uno que se ofreció en agosto pasado. Estos cuatro entrenamientos no han sido bien asistidos, culminando con el más reciente, tuvo siete personal escolar y tres maestros asistiendo. Estos entrenamientos han sido opcionales en un formato de taller para maestros y administradores. Yo quiero apoyar a este plan, pero que está presentando la oficina del superintendente para que este distante tome liderazgo que tiene intención en el acta fair ofreciendo entrenamiento mandatorio para todos los maestros de ciencias sociales es crítico, incluyendo grupo de kinder tercero de cuarto a sexto, un grupo de junior high y un grupo de high school. Cada 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 que sea entrenamiento super separado y el distrito les tiene que decir a los maestros que implementen lecciones a través del tiempo. Los maestros y administradores la participación en agosto fue un fracaso porque los maestros nomás les pagaron 115 dólares por día por asistir durante el verano. una estrategia para corregir estas situaciones es que la oficina del superintendente de un mandato de cada uno de estos grupos que conducirá a otros este entrenamiento empezando con los directores para garantizar atención completa de cada escuela de los maestros de cada escuela. Esto va a tomar tiempo y compromiso económico por parte del distrito 30 segundos. Yo pido que los fondos se pongan en el plan en el LCAP que se revisa regularmente. Este documento define cómo el distrito escoge distribuir los fondos. Por ejemplo, el LCAP tiene 100 mil dólares para 10 días que los maestros toman entrenamiento del Common Core 10 días a través del año. Los estudios muestran que estos materiales y LGBT hay menos más seguridad de los estudiantes y menos bullying. Muchas gracias. Yo tengo copias. Gracias. Tyler Renner. Buenas noches a todos. Yo soy Tyler Renner por el programa de LGBT. Mucho del trabajo que hago en las escuelas es ir a las junior high y high school apoyando alianzas gays. Gracias por hablar de la importancia de la información. Les voy a dar información que tomamos de las encuestas de este año de 2013 a 2014. Pacific Pride Foundation tomó encuestas con más de 321 estudiantes en la ciudad de Santa Bárbara para asesorar el clima a las escuelas para estudiantes gay y lesbienos. Cuando se preguntó, ¿ustedes saben, conocen y estudiantes que se identifican como gay y lesbien? 63% respondiendo sí. ¿Cuándo veces han recibido información tocante esto o tocante la historia de los gay y lesbienos en presentaciones, oradores, presentaciones de clase, 58% dijeron que nunca o nomás una vez habían oído estos temas en las escuelas? Cuando se le preguntan, ¿hay recursos en su escuela, en la biblioteca escolar o puede usar los computadores para conseguir información de este tema? Como el Acta Fair, hay un grupo que falta que se menciona en raza etnicidad, orientación sexual, disabilidad, no hay mención de identidad de género que protege a estos estudiantes. Seguido, son víctimas de bullying y acoso en las escuelas. al ver esto, estamos aquí para ofrecer este entrenamiento como colaboración junto con Comedia Justes, Independent Living Center, Pacific Foundation también ha colaborado con los maestros en varios entrenamientos que se mencionaron de los cuatro entrenamientos del 2013, 2014, la asistencia fue mínima. Con Fair Act, no más hubo siete personas, tres que fueron maestros, así que anticipamos colaboración en el futuro y entrenamiento y desarrollo de currículum que el Fair Act también debe mencionar a estas personas. Anticipamos trabajar con el distrito en estos entrenamientos y tengo copias también de esto. Jacob Lexner Buxton. Buenas noches, buenas noches. Yo soy Jacob del Centro de Recursos Independiente. Les deseo discapacidades. Discapacidades. No. Tengo que ver la historia. Perdón, porque no podemos interpretar, no podemos entender completamente. There is story of Chicanos in the school by people who came in, not by some college grad students from UCSB who want to make a quick book, but I have seen the district history lesson. You have never experienced life as a disabled person already who gets to be studied and ridiculed on the streets of such a problem if you're being disabled. I have known all organizations tried to support me with the UCSB group, but we often get guests out of the streets, children at the streets, so what I'm doing is I have my cards here and I'll leave them on this table and any person who works a training on disability history, pick up one of my cards and I will happily come to your school or whatever and do a training the way it should be by the communities. And what I appreciate, they're just sitting in the disabled community. Nothing about us without us. And even as other disabled, they are violating the commandment of good faith and good judgment. Thank you. Thank you. And Mr. Vodatsky, if you want to put your card in your case, if you want to put your card in your case, in case of the care of people, obviously, put your card in your case. And we can also get the card in your case. And we can get the card in your case. Thank you. And thank you, Dr. 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 and members of the Mesa Selectiva. I will start by saying that I appreciate, first of all, one of the things that I was talking about, we do this in the plan estratégico of the law fair, because we know what I have been vigilado, asesorado. I appreciate the work they are doing in terms of finding a good place for that in the plan estratégico and proficiency cultural, because it is a combination of curriculum and proficiency cultural. I also appreciate the expression of the Mr. Salzberg of this law fair. In his presentation, I believe that there is an explanation. If we are in the code of several groups, how these groups have affected the history of the United States and the contributions that these groups have made to our history, but it focuses on people with disabilities and lesbians and gays. It is a new component, apart from other changes. I appreciate the work that we are doing. I appreciate the perspectives of the members of the public. And there is still a lot of work to do, obviously. Mr. Heron, what plans do we have to increase the assistance in this PLC? I can say that I've never told me about this agreement in August. I'm hoping that Dr. Heron, Dr. Heron, oh, that's a good thing. We have worked with those groups, with the office Dr. Heron. Dr. Heron, yes, the PLC, this plan, in August. They have done plans for the teachers, right? Fue tan tarde que ya los maestros se habían hecho planes. Entonces, creo que el año pasado, creo que hubo cierto nivel de cansancio, fatiga de tantos talleres y implementación de Common Core. Los fondos estaban allí para ayudar, pero no tuvimos gente que aprovechó. Yo recibí la información también. Como dijo, fue a mediados del verano. Le dimos la información a todos los empleados, pero es un tiempo muy retante, muy desafiante. Casi toda la gente ni están viendo sus correos electrónicos y es la única manera de que podemos comunicarnos. La información vino a mí por e-mail. Yo lo mandé a todo el personal tratando de reclutar gente para que fuera a tener entrenamiento. Fue lo mejor que pudimos hacer en ese entonces. Esperamos que en el futuro vamos a coordinar eventos juntos y que pasen los eventos. Y podemos aumentar la asistencia si trabajamos juntos en estos eventos en junta. Entonces, nosotros sabremos de eso. Aseguramos de que los eventos cumplen con nuestras necesidades en particular. Le damos a los maestros la oportunidad de vida para participar. Gracias, Dr. Paz. Yo pediría que hagamos. Yo tuve la oportunidad de ir. Yo creo que también la presidenta Parker también asistió. Tuvimos la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de asistir el primer día. Yo pediría al personal que hagan más. No podemos hablar de lo que no pasó. Lo que no pasó, no pasó. Pero podemos definitivamente trabajar para que suceda, para que pase. Creo que tenemos una obligación a mucho nivel de hacer esto. Basado en la presentación anterior y los comentarios que se hicieron esta noche, creo que es una área importante que debemos de ver. Y tratar de hacerlo en todo el distrito. Y es de importancia que todos necesitamos hacer esto. Y tener entrenamiento durante esto. Yo ese primer día aprendí mucho. Y creo que estoy seguro que los maestros hubieran hecho lo mismo. Anticipo escuchar más tu cuenta de los planes. ¿Qué planes podemos continuar haciendo? ¿Ok? Así que yo voy a reiterar lo que se dijo. Queremos ver más educadores en estos distritos. Que tome ventaja cuando digo educadores. Porque yo también fui a la sesión del día siguiente. Creo que es parte de eso. Es cambiar la cultura de nuestras escuelas. No creo que no más maestros, pero son todos que piensan diferente. Hubo una vez que no se incluía la contribución de las mujeres, de los negros, de los latinos. Creo que tenemos que asegurar que tengamos lecciones que incluyan las contribuciones de todos. Es importante. Yo escuché de mis colegas que también es importante para nosotros. No sé si quizá yo sé que hacemos y vamos a participar en un estudio, pero que hay algo que sí de la información que se compartió con nosotros. Tocan de Pacific Pride Foundation. Servir un subgrupo de estudiantes que no saben mucho de ese subgrupo de estudiantes. Daría la bienvenida a esa información para que se comparta con nosotros. Porque hay otros asuntos más amplios y grandes que la palabra de bullying. Es un asunto, es un problema en otras escuelas. Lo digo todo el tiempo. Dios le doy la bienvenida a esa información, que se comparta esa información en toda dirección. Porque creo que hay información, podemos beneficiar de aprender en comparación al sentir que nosotros tenemos que conseguir información. Y quizá, también quizá queremos hacer eso. Pero lo último de lo que yo quería comentar, esta semana de estar conscientes de incapacidades. Creo que recibimos este reporte. Esta escuela hizo esto, esta escuela hizo esto. Siento que, de alguna manera, el Acta Fair nos pide ver eso de nuevo. Yo pienso que se han hecho buenos esfuerzos, de buena fe. Pero cuando conseguimos la lista, es, ok, esta escuela hizo esto y esta escuela hizo esto. Pero yo tuve la oportunidad de visitar algunos sitios en Ventura. Y tienen un proyecto que se llama Proyecto R, Proyecto R. Usar la palabra con R, como que identifica a los estudiantes con discapacidades. Creo que estamos cambiando eso. No sé que tengamos que hacer eso, pero quiero que nosotros hagamos más de estar conscientes de las discapacidades. Debe ser más, debemos de pensar diferente. Y creo que es toda la escuela que tiene que hacer eso. Creo que hay de lo que hablamos de desarrollo profesional, pero creo que también los estudiantes pueden participar. Es para el beneficio de los estudiantes. No nomás que los maestros aprendan, pero también como les ayudamos a los estudiantes a pensar de nuevo y que consigamos información. Así es que quiero que sea para esta semana. Muy bien, entonces vamos a esperar más información en el futuro sobre la implementación. Ahora pasamos al artículo H4, que es, bueno, vamos a tomar un descanso de cinco minutos.